a nuestro perfil Facebook, Dialogando con Latinoamérica. Entonces, ya sabes, Dialogando con Latinoamérica Spreaker, o la amistad a nuestro perfil Facebook. ¿Estás listo? Ok, entonces nos vamos al aeropuerto de Seiza a tomar el avión. ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! Me voy afuera y está todo tan mal que yo me voy a dejar. La gente pronto parece olvidar lo que pasó algunos años atrás. ¡Sí, llegamos a Santiago de Chile! Aquí en Santiago son las 19.48, hace 18 grados y el cielo está parcialmente nublado. En Roma son las 0.48, ya del jueves 25, hace 19 grados y el cielo está parcialmente nublado. Aquí estamos en Chile, donde se disputa la Copa América. Y le recordamos a todos nuestros amigos que, quien quiere escuchar los comentarios de la Copa América, puede hacerlo aquí en Radio Roma Futura, en el club de fútbol, el viernes a la noche. Estará el aporte de Dialogando con Latinoamérica con música y noticias. Y es justo recordar que hoy es el cumpleaños del mejor jugador del mundo que participa a la Copa América. Lionel Messi, nacido en Rosario, Argentina, el 24 de junio de 1987. ¡Feliz cumple, Leo! Y ahora sí, las noticias de Chile. Endesa Chile admite gastos irregulares por pagos apolíticos. Endesa Chile, la mayor generadora de electricidad de Chile, informó el lunes pasado, que encontró gastos no respaldados por el equivalente a medio millón de dólares entre el 2012 y el primer trimestre del 2015, en una auditoría para detectar posible financiación irregular a políticos. Endesa se suma a la lista de grandes empresas chilenas que han reconocido aportes ilegales a campañas políticas de diferentes sectores, en años recientes. El grupo financiero Penta y la minera SQM, entre otras, están en el foco de una investigación por financiación irregular a políticos que están siendo seguidas por la autoridad tributaria. Santiago de Chile se ahoga en una nube de contaminación. Sí, Miguelito, aquí en la capital de Chile hay una contaminación bárbara. Los casi 7 millones de habitantes de la capital chilena están acostumbrados a respirar aire contaminado. Los chilenos de la capital se han habituado desde hace décadas a la fotografía de los Andes manchada por una espesa nube gris. En invierno se produce menor ventilación y las lluvias que contribuyen a la limpieza del aire. Si son pocas, las enfermedades respiratorias aumentan y las autoridades toman medidas de urgencia como decretar restricción vehicular para automóviles no catalíticos. Sin embargo, en esta semana Santiago ha excedido los límites de la aparente normalidad anormal y el gobierno regional ha debido decretar la primera emergencia ambiental desde 1999 por la mala calidad del aire de esta ciudad y la población ha debido enfrentar de alguna o de otra manera las consecuencias de este evento. Se recomendó que en las escuelas los niños y los jóvenes no realizaran clases de gimnasia y a la población en general que no practiquen deportes. Se impidió la circulación de un 40% del total de los coches de la ciudad. La paralización de 1.347 fuentes fijas industriales y la prohibición de usar estufas a leña. Medidas drásticas que no se habían tomado 16 años atrás. Y ahora llegan los búnkers con una canción que realmente se adapta a este tema. Los búnkers con el tema La maldición de mi país. La maldición de mi país Ya no da más Y va a seguir No creo que pueda aguantar La misma historia una vez más Los postes de la calle están Mirando el suelo y su humedad El agua cubre La rosal El barro tapa la ansiedad Un gato canta su pegón Descansa en paz Y ya en el sol Y ya en el sol ¿Quién nos librará Del peso de la humanidad? La maldición de mi país Va rasurando el porvenir Mira hacia atrás Mira hacia atrás Cuenta hasta tres Y piensa bien ¿Qué vas a hacer? Porque una sola estrella Nunca ha sido mucho Jamás nos va a alumbrar A todos por igual Porque una sola estrella Nunca es suficiente Para resplandecer Para resplandecer Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Voy a un buen ¡S tick'rendole! ¡S tick'rendole! ¡S tick'rendole! ¡S tick'rendole! ¿Vale a grra? En gang Es amante Pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el tema La Maldición de Mi País Y ahora te decimos que Para escucharnos en Diferido, en Podcast, debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerán todos nuestros programas O pedir la amistad a nuestro perfil Facebook Dialogando con Latinoamérica Entonces ya sabes O Dialogando con Latinoamérica Spreaker O la amistad a nuestro perfil Facebook Y hablando de Facebook ¡Suscríbete al canal! Sí, ahora vamos con los cumples de nuestros amigos Del perfil Facebook Dialogando con Latinoamérica Dale, pedinos vos también la amistad Y comenzamos con el jueves 18 Ana Gibón Paula Vargas Elizabeth Megislim Melfort Martina Carcacoba Bruna Chicala Silvia Castellano Carmela Estrafache Greta Greta Sorlán Eana Chibón Viernes 19 Rafaela Camisa Giovanna Breccia Paola Scatena Enzo Basile Giorgia Bobolenta Giulia Massironi Giulia Massironi Sábado 20 Laura Walker Massimo Cervelini Massimo Cervelini Andrea Di Deta Noemi Gastaldi Giovanna Rocco La piccola Serrafiuse Katia Ferrara Domingo 21 Elena De Santi Leticia Cinganotto Ninfa Lippari Ariete Silva Francesco Simoni Giuseppe Lobefaro Profesoresa Chapliniana Lunes 22 Gabriela Moreno Paola Alberti Quinquimbo Lucia Delia Hilaria Cucchi Antonella Armentano Paola Hilari Grillo Cosimo E Tommaso Mateini Martes 23 Gemma Maiuri Massimo Miano Massimo Torre Matteo Fantuzzi Isabella Catena Milumino Regno Stefano Begliuti Elena Gamboni